Los trabajadores de los servicios comunales en Pilón como antesala al 15 de febrero están enmarcados en realizar variadas actividades en honor a Faustino Pérez Hernández, mártir del sector, fundador del Movimiento 26 de Julio y expedicionario del Día de Granma. Estamos realizando actividades con todos los trabajadores, fundamentalmente en los cambios de labor, en aquellas actividades donde reanimar toda la jardinería, organizar los parques. Los hombres y mujeres pilonenses de este sector se imponen en la cotidianidad a diversas inconformidades del pueblo por su labor limitada y las carencias de diversos tipos. En los parques estamos trabajando en lo que es la jardinería, resembrando la jardinería, fomentando las áreas verdes, poniendo el alumbrado, la pintura de los parques, fundamentalmente el parque infantil. Salen a las calles cada amanecer con el ímpetu de la entrega y consagración diaria. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.